Sí, Abelino, lo mencionábamos al inicio que es un caso que, por sus características, genera repercusiones también políticas, no solamente lo que tiene que ver con lo policial, porque se trata de uno de los indultados por el gobierno. En su momento, todo el tema de los indultos generó también ahí la caída de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, también del jefe de gabinete, Matías López Andía, como parte de lo que significó toda esta polémica. El día de hoy, ¿qué reacciones ha habido también desde esa perspectiva? Sí, por supuesto, las reacciones políticas no se hicieron esperar, nos han llegado desde todo el espectro político, principalmente desde parlamentarios que han, por supuesto, manifestado su molestia frente a esta situación, al conocerse que este individuo que ya tenía varias condenas, que además tenía también varios antecedentes por detenciones policiales y que había manifestado además también participar abiertamente de delitos durante el estallido social, haya sido indultado. Finalmente, todos sabemos, eso ocurre y es por eso además que también las reacciones no se hicieron esperar. Nosotros lo que tenemos entendido es que carabineros, al tomarlo detenido, lo toma detenido en flagrancia, es decir, durante las primeras 12 horas en que se comete el primer delito, que es el secuestro de este individuo, básicamente en el sector, en la comuna de Copiapó, en un servicentro. Lo que nosotros sabemos es que probablemente podría ser el día de mañana ya, básicamente, formalizado. Allí conoceremos los detalles, tanto de la detención de este sujeto, como también, por supuesto, cuáles son los detalles de la condición de este delito y por qué hasta ahora se habla de presunto secuestro. Como te señalaba, también ha habido varias reacciones desde el mundo político, principalmente parlamentarios. De hecho, vamos a pasar a escuchar declaraciones de José Miguel Castro, también de la senadora María José Gatica, de Jorge Alessandri y además también del senador Chaguán. Eventualmente, si efectivamente fuera Luis Castillo, una persona indultada por el presidente, quien cometió un secuestro, es algo sumamente grave, porque le hemos dicho al presidente, en reiteradas ocasiones, no victimice a los delincuentes y lo sigue haciendo igual. Es por eso que este país está como está, es por eso que este país no puede salir de la delincuencia, porque tienen unas tremendas espaldas, las espaldas incluso presidenciales. Uno de los principales promotores de la violencia es este gobierno. Antes votaron todos los proyectos de seguridad en contra. Cuando sumieron, indultaron delincuentes. Ahora, el revolucionario indultado es detenido, ni más ni menos que por el delito de secuestro. Es urgente que este gobierno salga de su complicidad con la delincuencia y se ponga del lado de los que sufren. ¿Recuerdan cuando el presidente decidió indultar a personas que habían participado de hechos violentos durante el estallido social? ¿Recuerdan que le recordamos al presidente que muchos de ellos tenían antecedentes penales y que sería un peligro liberarlos de nuevo? ¿Recuerdan también cuando le dijimos al presidente que él iba a ser responsable si volvían a delinquir? Bueno, se cumplieron todas. Luis Castillo, uno de los indultados por el presidente de la República, con antecedentes previos, ha sido detenido por un caso de secuestro. Presidente, usted es el responsable. En su momento nos opusimos con fuerza al indulto otorgado por el presidente Boric, a Luis Castillo. A tal punto que presentamos un recurso de la Nación Administrativa ante el propio presidente para que lo dejara sin efecto. Estaba mal fundado en las normas y además se trataba de delincuentes comunes. Pero además fuimos al Tribunal Constitucional y del mismo modo a la Contraloría General de la República. Los hechos nos dieron la razón. Además, esperamos que el presidente Boric pueda expresar las excusas públicas con Chile por haber afectado las señales políticas públicas respecto del combate a la delincuencia. Bueno, por supuesto, la mayoría de las reacciones son críticas, sobre todo hacia la gestión del presidente Gabriel Boric. También, por supuesto, de su gabinete. Él durante esta mañana estuvo en una actividad, se le intentó consultar respecto a esta situación. Sin embargo, hasta ahora sabemos que algunos personeros de gobierno, como el subsecretario del Interior, básicamente han tenido ya, han emitido algunas declaraciones. Sabemos que en La Moneda también ha habido ya algunas declaraciones. De hecho, nuestra compañera Daniel Tirz está allá para precisamente presentarlas. Pero antes vamos a escuchar también declaraciones del ex ministro del Interior Delgado. No, no, vamos a ir directamente entonces, sí, más adelante con Daniel, quien tiene ya las reacciones además también de parte del gobierno. Exacto, Avelino. Vamos a ir precisamente a esas reacciones, pero seguimos también atentos a toda la implicancia policial que tiene este caso. Muchas gracias por la información, Avelino. Gracias, Avelino. Ahí está Daniel Tirz ya en pantalla, precisamente desde el Palacio de la Moneda, para ver repercusiones, coletazos y también declaraciones. Si es que hay alguien del oficialismo que haya salido a comentar esta noticia. Daniel, te estamos viendo ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido una mañana de intenso movimiento aquí en el Palacio de Gobierno. Una serie de noticias relacionadas al caso Convenios, pero también lo que está pasando en torno a los indultos, a los indultados por el presidente Gabriel Boric hace prácticamente un año. Luis Castillo, entre los detenidos de este presunto secuestro, dicen, aún en Fiscalía, una situación que genera preocupación en el mundo político y que ha desatado una ola de críticas por parte de la oposición hacia el presidente Gabriel Boric, que estuvo esta mañana en Renca inaugurando una plaza. Recordemos que están llevando adelante esta iniciativa que busca derribar, demoler los narcomausoleos para poder instalar en ese lugar juegos para niños, plazas. Esa era la actividad que se estaba desarrollando esta mañana en Renca cuando se van conociendo todos estos antecedentes. Y a medida que fueron pasando las horas aquí en el Palacio de la Moneda, fueron llegando también distintos representantes del mundo político. Hubo reuniones, cruces de varios pasillos entre los distintos ministros. ...hacia el Ministerio del Interior, donde se estaban concentrando también las conversaciones en torno a esta materia. Durante la mañana llegó hasta este lugar el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, para poder pedir explicaciones. Dijo que venía muy preocupado y molesto por la situación que estaba ocurriendo, puesto que esto se había producido. Dijo por los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric y por eso se dirigió hasta las oficinas del Ministerio del Interior. Dijo que iba a hablar con la ministra Carolina Toá. Le preguntamos si es que se trataba de una reunión que estuviera previamente agendada. Dijo que no, que los diputados no necesitaban cita previa para poder hablar con la ministra del Interior en casos como este. Así es que se dirigió de inmediato a las oficinas de la ministra del Interior. Hubo reacciones tras ese encuentro. Los invito a que revisemos las palabras de Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional. Como lo advertí, le manifesté personalmente a la ministra del Interior mi malestar. Me parece que esto es una cosa extremadamente grave y que hay que ponerle la tonalidad que tiene. Ella me expresó que ella también la estima grave y me autorizó decir que el gobierno se va a querellar por esta situación. Yo le manifesté que me parecía insuficiente, que a mí me parece que hay que hacer una autocrítica por lo que significa el indulto. Lo que me indicó es que ellos se van a querellar por este caso. Eso es lo que ella me indicó y yo no puedo poner nada más en sus palabras de lo que ella me ha dicho de manera estricta. Acá hay una decisión del presidente de la república que usted se acordará que se tradujo en que el jefe de gabinete y la ministra de justicia de la época tuvieran que salir de su cargo. No tenemos claridad de cuántos antecedentes tenía el presidente en ese minuto hasta el día de hoy, lo cual nos parece extremadamente grave. Y obviamente todo lo vamos a tener que estudiar. Yo lo que aspiro a estas alturas es que el presidente de la república entienda que acá por una decisión de él ha acontecido hoy día algo extremadamente grave. Cuando a todas luces el presidente desoyó los informes, cuando se hizo caso omiso a un informe tan importante como el gendarmería que tildaba a Luis Castillo como una persona de alto compromiso delictual. Pese a eso se le indultó, pese a lo que le dijimos en ese momento al presidente, pese a que Chilevamos también se retiró de una mesa de trabajo justamente aludiendo que no se podía en el primer piso de la moneda conversar de cómo atrapar delincuentes y en el segundo piso de la moneda se firmaban cómo dejar libres a los delincuentes. Por lo tanto, estamos en presencia a todas luces de una reincidencia o un crimen que fue anunciado. Estamos en presencia en definitiva de una crónica de un delito anunciado. Una situación extremadamente grave, dice también el ex ministro del Interior, planteando la preocupación que existe en torno al hecho de que se haya tratado de al menos uno de los detenidos de un caso de una persona que fue indultada por el presidente Gabriel Boric. Recordemos que ya hizo polémica el año pasado precisamente por estos indultos con prontuarios. Varias de esas personas, entre ellos el mismo Luis Castillo, que tenía un amplio prontuario por hurto simple, hurto simple frustrado, lesiones menos graves, robo con violencia y robo por sorpresa. En total acumulaba 26 causas judiciales en ese minuto. Eso generó, por supuesto, amplia polémica y debate en el mundo político. Pero entonces ahora vuelven a reflotar esas críticas y se sitúan en el presidente de la República por haber otorgado esos indultos hace prácticamente un año. Una situación sobre la cual también le consultamos al diputado Diego Chalper en torno a la posibilidad de que se acusara constitucionalmente al presidente de la República. Dijo que había que evaluar todas las opciones, así es que es algo que todavía no se ha descartado. Hay múltiples críticas en el mundo político, especialmente en la oposición y también se planteaba verdad entonces por parte del ex ministro del Interior el hecho de que se trataba de personas con un prontuario policial y que de alguna forma eso fue desoído por el presidente de la República. Recordemos que en diversas oportunidades se le preguntó al presidente si es que contaba o no con todos los antecedentes para poder otorgar estos indultos. Esto significó también la salida de una serie de autoridades en ese minuto de la propia ministra de Justicia. Y le toca asumir a Luis Cordero en un contexto completamente complejo. Y sobre esa materia entonces también tuvo que pronunciarse en múltiples oportunidades. Bueno, vuelven a generar ruido estos indultos con esta nueva detención de Luis Castillo y tendremos por supuesto más antecedentes dentro de las próximas horas. Hasta el minuto no ha habido más detalles por parte de las autoridades. Desde el gobierno ha habido solamente el hecho de que estaba esta información pero no se ha querido pronunciar más profusamente puesto que todas las autoridades que han sido consultadas sobre esta materia dicen que tienen que recabar más información. Así es que por supuesto les vamos a estar informando dentro de las próximas horas si hay nuevas reacciones. Gracias Dani. Además, claro, mientras estamos conversando contigo vemos ese archivo, ese registro de cuando fue indultado que él hace un llamado a no claudicar en la lucha, etc. Una serie de reivindicaciones, claro. Que hoy día por supuesto sale a la luz respecto a esto. Vamos a ver también qué es lo que se opina de parte del gobierno en las próximas horas. Muchas gracias Daniel. Buenas tardes. Gracias.